Hola, buenos días, alumnos y alumnas de la Escuela Secundaria Oficial Manuel Paine y Flores, número 506. Soy la profesora Delia León Pérez. Este día continuamos con el aprendizaje a distancia por contingencia sanitaria. Esta es la clase número 2 de la materia Formación Cívica y Ética en tercer grado. El grupo al que va dirigida esta clase es el grupo de tercero C. El bloque en el que nos encontramos trabajando es el bloque número 3, Identidad e Interculturalidad para una Ciudadanía Democrática. Nuestro tema del día de hoy, Interés de los Adolescentes para Comprender Situaciones de Conflicto entre diversos grupos sociales en su entorno cercano. Aprendizaje esperado. Establece formas de comunicación, interacción y negociación que favorecen la solución de las diferencias y la inclusión en los espacios donde participa. Como ya sabemos, jóvenes, la comunicación es importante en cualquier ámbito de nuestra vida, ya sea en el familiar, con los amigos, en la escuela, en todos los aspectos de nuestra vida, la comunicación es importante. En cualquier rol de la vida, la comunicación juega un papel muy importante. Todos necesitamos de todos para subsistir en una comunidad. El apoyo de cada uno de los miembros de esta es lo que hace que crezca y con una buena comunicación se desenvuelva en un ambiente de armonía. En donde nosotros vivimos o en nuestra comunidad, obviamente también es importante el diálogo, porque es una comunicación la que nosotros estamos tratando de ejercer. El diálogo es la mejor forma de comunicarse con los individuos de la sociedad. Es por medio de este como puedes conocer realmente a las personas. Para que exista el diálogo, es importante que se tenga la intención de que se haga con armonía, respetando los criterios de los demás, los sentimientos y estados de ánimo. De este modo, se puede lograr una buena comunicación interpersonal. Obviamente, si la comunicación es deficiente, la sociedad entraría en conflicto constante, ya que las ideas que se quieren transmitir no llegarían de forma adecuada a su destinatario. Las ideas deben ser claras y precisas. De lo contrario, el objetivo de la comunicación no se cumpliría. En el caso de las clases sociales, obviamente debe ser un diálogo mejor para que no existan diferencias. Los conflictos en la vida cotidiana entre las clases sociales encuentran competencia y lucha bajo un ambiente en donde los grupos vulnerables demandan igualdad de oportunidades para tener acceso a la alimentación adecuada, vivienda digna y servicios de salud. Por eso, los reclamos hacia los gobernantes encuentran en las protestas la petición de sus atenciones. Y para la juventud adolescente no han pasado desapercibidos los hechos. De ahí su interés en los noticiarios de televisión o en revistas, con la esperanza de que se haga justicia a las clases menos favorecidas por una vida democrática. Cuando no existe esa empatía o esa comunicación, entonces se dan los conflictes sociales, obviamente en nuestras comunidades o en nuestra sociedad. Uno de ellos es de orden económico. Se dan por causas de la posesión de recursos, especialmente de dinero. Dan lugar a luchas de clase, como la que propone el marxismo o el socialismo, y a la marginación de sectores de la población. Surgimiento de zonas marginales en las ciudades. La marginación es el resultado de la indiferencia social, ya que no hay políticas eficaces para integrar a la gente de las zonas marginadas, ya que son repudiadas por las clases más pudientes. Otro de los conflictos es de orden político. Se dan por la mala distribución del poder entre los sectores sociales. Hay sectores, como el de los empresarios, por ejemplo, que tienen más poder político que los sindicatos de los trabajadores, aunque estos sean más numerosos. Y lleva el conflicto armado en la lucha por el poder político. Otro de estos conflictos también es el de orden laboral. Se dan por parte de grupos de trabajadores o sindicatos, quienes hacen presión con protestas y manifestaciones para lograr mejores condiciones laborales. También existen los conflictos de ley. Son causados por la delincuencia bien organizada que se enfrentan a los organismos de seguridad del Estado para desestabilizarlo y conseguir sus objetivos. El ejemplo más actual es el de la guerra de cárteles de la droga, que son grupos de narcotraficantes que buscan comerciar droga ilegalmente en toda América, matando a quienes se lo impiden. Recuerden, jóvenes, que este es un problema que tenemos actual en nuestro país. Pero, ¿qué podemos hacer para solucionar estos conflictos que acontecen en nuestra sociedad actual? Bien, existen diferentes soluciones. En esta planteamos recursos para solución de conflictos, el diálogo, la organización y el establecimiento de acuerdos. Los conflictos son de diferente naturaleza y pueden ser por diferencias, intereses, pretensiones y disputas personales o hasta grupales que engloban confrontaciones por repartición de recursos o necesidades en caso de no llegar a consensos o acuerdos provocan con actos de inconformidad o violencia que nada favorecen a las partes en conflicto. De ahí que el diálogo, la organización y el establecimiento de acuerdos representan los componentes en las sociedades contemporáneas para que en un ambiente de negociación, tolerancia y respeto se solucionen los conflictos. Bien, jóvenes, como actividad voy a describirles qué es lo que van a hacer en casa. En su libreta de formación cívica y ética describan lo siguiente. Identificar en tu vida familiar Cinco aspectos de la vida cotidiana que fomenten el pensamiento positivo y cinco aspectos que fomenten el pensamiento negativo y vas a explicar el por qué fomentan esos sentimientos en ti. Eso es en tu vida familiar. También en tu vida social Cinco aspectos de la vida cotidiana que fomenten el pensamiento positivo y cinco que fomenten el pensamiento negativo. También vas a explicar el por qué lo fomentan. De igual manera en tu vida escolar Cinco aspectos positivos y cinco aspectos que fomenten el pensamiento negativo y explicar el por qué. Esto con el fin de poder identificar qué sentimientos y qué situaciones crean que nosotros nos conozcamos o no nos conozcamos en nuestra vida cotidiana en estos tres ámbitos. Yo les agradezco mucho su atención, jóvenes. Deseo de todo corazón que estén bien de salud y que estén bien sus familias. Estamos en contacto por medio de esta vía. Recuerden seguir atentos a nuestro canal de YouTube para que si tienen alguna duda y para estar viendo que estamos subiendo nuestras clases en línea. Por favor, estas actividades tienen que estarlas realizando en su libreta y ese va a ser su carpeta que me van a entregar cuando nosotros nos veamos para registrar sus actividades. Que estén bien. Cuídense mucho. Hasta pronto.